Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Cristian y están viendo un video muy casual y muy variado. El día de hoy pues no estoy en mi domicilio, ustedes saben perfectamente que muchas marcas no me mandan productos y es por eso que siempre le digo a mis amigos o a familiares, oigan si se compran algún producto electrónico incluyendo pantallas avícenme para ir a grabar cuando se las vayan a instalar. Entonces el día de hoy tenemos por acá una pantalla Samsung QLED y el modelo es el Q65B. Esta pantalla es de 55 pulgadas, de hecho estaba esperando la dueña ahorita a que vengan a instalársela. Le van a poner un brazo en la pared que soporta pantallas de 32 a 55 pulgadas y el precio anda más o menos en $1,600 pesos mexicanos, pero ahorita lo vamos a ver a detalle porque ya incluye la instalación a domicilio y toda la cosa, al menos en la Ciudad de México. Y pues bueno, esta pantalla QLED ronda más o menos los $16,000 pesos mexicanos en tiendas como Sears y como Liverpool. La pantalla de 65 pulgadas ya anda más o menos en los $21,000 pesos mexicanos. Pero esto, pues más o menos para que se den una idea de cuánto cuestan hoy en día las pantallas QLED, hace como dos años si no me equivoco compré la TCL, la Q637, que afortunadamente me sigue funcionando pero a mucha gente sí le dio problemas y pues bueno, ahorita me acompañan a checar esta pantalla a ver qué tal está, si no me equivoco es de 60 Hz. En un video anterior grabé una pantalla LG, me equivoqué con las especificaciones, lo siento, pero a veces se me chispotea como al chavo del 8. ¡Se me chispoteó! ¡Se me chispoteó! Entonces, lo que voy a hacer en esta ocasión, nos vamos a ir a mi computadora y vamos a revisar las especificaciones directamente de la página de Samsung. Podemos checar también algunos precios de pantallas y pues bueno, obviamente voy a grabar la instalación de esta que no se va a utilizar para jugar videojuegos, simplemente se va a utilizar para consumir pues ahora sí que contenido en YouTube y en Netflix, etc. Y pues bueno, si no me equivoco es de 60 Hz, pero les repito que ahorita vamos a checar todas las especificaciones, así que acompáñenme. Bueno amigos, de hecho encontré una etiqueta por acá a un lado, el precio original era de $29,000 pesos, pero pues ya saben las ofertas, ahorita cuestan alrededor de lo que les dije, más o menos $16,000, $20,000, etc. dependiendo del tamaño. El modelo lo vamos a tener por acá, déjenme bajar. Es el QN55Q65BAF. Ok amigos, me encuentro en la página de sears.com.mx, estoy buscando el modelo de pantalla. Tenemos por acá el de 65 pulgadas, miren déjenme abrirlo. Está rebajado a casi de $35,000 a $21,295 pesos mexicanos. Rectificamos el modelo, 65Q, 65BAFXZX. Me voy a regresar, vamos a buscar el de 50 y el de 55 pulgadas. Déjenme bajar por acá porque tienen todo revuelto. Miren, aquí está la de 50 pulgadas. Vamos a checar. Ok, $13,895 pesos, pero yo les recomendaría que mejor se compren la de 55 porque está a buen precio. Miren, chequen este precio, ok. $13,895. Nos vamos a ir acá a buscar la de 55. Debe de estar por aquí abajo. 65 pulgadas, 55. Sí, es este modelo. Vean, no es mucha la diferencia. O sea, es muy, muy poco. Y conviene comprarse esta por $14,245. En un principio costaba casi $29,000 pesos mexicanos. Y si tienen la curiosidad de un modelo más grande, pues es el de 85. Porque no veo que haya de 75 por acá. No. Tenemos aquí el de 85. También coincide el modelo. Q65BAFXZX. Y cuesta $43,245. ¿Vale? Entonces, miren, me voy a regresar nada más al modelo de 55 pulgadas. Ah, miren, también hay de 43, ¿eh? 43. ¿Qué mismo modelo? $12,995. Honestamente, yo diría, ahorren un poquito y cómprensela de 55. Yo creo que está bastante bien por el precio. Y lo que voy a hacer ahorita es bajarme a las especificaciones. Quantum Dot, Zip, AirSlim, diseño ultra delgado. El nuevo Smart Hub de Samsung. Vamos a bajar por acá. Digo, con 60 Hz van a poder jugar perfectamente. De hecho, yo juego con mi Xbox Series X y con mi PlayStation 5 en una pantalla Sony de 60 Hz. Y pues, la verdad, está bien. Vamos a bajar. Vamos a bajar por acá. Aquí están las especificaciones. Correcto, sí son 60 Hz, amigos. Quantum HDR. El procesador LED 4K. Si yo me bajo un poco más. Ah, miren, aquí está. Mostrar más especificaciones. Ok, resolución 4K. La frecuencia de refresco 60 Hz. Quantum HDR. Es la serie 6 de Samsung. El tamaño de 55 pulgadas. Vamos a ver Micro Dimming. Ok, Supreme Ultra HD Dimming. Si no me equivoco, no está especificado, pero los LEDs están en las orillas. Si me equivoco, corríjame, por favor. Y el panel debe de ser UVA. Vamos a bajar aquí a donde dice Audio. Ok, Dolby Digital Plus. Sonido adaptativo. Hace un buen trabajo, la verdad. Y la potencia de salida, pues 20 watts. No hay nada como poner una barra de sonido, honestamente. Y con un buffer. Va a sonar muchísimo mejor. Sí, vamos a tener Alexa. Vamos a tener Google también. Ok, aquí está la compatibilidad. Sí y sí. Vamos a bajar un poquito más. Un poquito más. Vamos a tener Mirroring. Ok. Ok, ok, ok. Voy a seguir bajando tantito. Vamos a tener aquí... Ok. Modo Juego. Sí, vamos a tener modo Juego. Ah, y los Needs. Tampoco están especificados los Needs. Pero son alrededor de 500 o 515 aproximadamente en el modo Juego. Conectividad. Tres puertos HDMI. Obviamente aquí no tenemos 2.1. Tenemos puerto ARC. Está bien. Ok, tenemos dos entradas USB. Este es para internet. HDMI, ARC, HDMI 1. Aquí tenemos un tercero. Entrada de audio óptico. Y este es el de antena. Vamos a tener Bluetooth también. 5.2. Voy a seguir bajando. Diseño ultra delgado. Vamos a bajar un poquito más. Los idiomas inglés, español, francés. Ok. Accesibilidad. Y la alimentación. Porque eso luego también me lo llegan a preguntar. Consumo de energía máximo. Aquí está. Ok. Ok. Y las dimensiones. Vale. Aquí está el equipo con base y el equipo sin base. Por si quieren sacarle una captura de pantalla. Y el peso aproximado. Aquí lo tenemos con base. Sin base. Unos 15 kilogramos. Vale. Y pues bueno. Esto viene siendo prácticamente. Esta pantalla Samsung QLED. Ok, amigos. De hecho tiene aquí un panel para cargarlo con el sol. O con la luz solar. Y en la parte de abajo tenemos una entrada USB tipo C. En dado caso tenemos las dos posibilidades. Así que está bastante bien. Y pues bueno. Obviamente después se va a poner acá una canaleta. Para que no se vea el cable ahí. Yo me volvería loco si tengo el cable ahí. Y pues vamos a empezar a configurarla rápidamente. Ok, amigos. Si ustedes instalan un brazo en su casa. Nunca agarren la pantalla con los dedos. O sea, nunca los vayan a poner en la pantalla. Créanme que hay gente que sí lo hacen. Por favor no lo vayan a hacer. Traten de agarrarla siempre de la orilla. Vamos a empujarla un poquito. Miren. Puede girar de esta manera. Para que allá en la cocina puedan ver la televisión. Y pues también se puede inclinar ligeramente la pantalla hacia el frente o hacia atrás. Pero para eso sí vamos a necesitar una llave. Ya se quedó así. Ya no le van a hacer nada. Y pues déjenme hacerla nuevamente para acá. Les voy a mostrar. Ok. Ahí se ve cool. Y pues bueno. Vamos a checar rápidamente el menú principal. Ok. En este momento por suerte sí tiene ya algo de pila el control. Lo vamos a poder configurar con un smartphone. O pues directamente con el control remoto paso a paso. Es lo que voy a hacer en este momento. No tenemos nada conectado. Ni antena ni HDMI ahorita. Así que pues vamos a comenzar con la configuración automática. Vamos a darle aceptado. Ahorita lo que va a hacer es obviamente buscar primero el Wi-Fi. Así que déjenme conectarme. Ok. En este momento ya estoy conectado al Wi-Fi. Vamos a darle aceptado a los términos y condiciones. Actualizaciones. En este momento está buscando actualizaciones. Le va a tomar también un ratito. Ok amigos. Pues en este momento nos está indicando que hay una actualización. Pero se va a tomar un buen rato. Entonces esto lo vamos a hacer después. Lo pueden hacer en ese momento. Pero... Nell. Ok. Inicia sesión. Yo no tengo sesión en Samsung. Tú tienes sesión. Vamos a darle o omitir si es que se puede. Ok. Con esta pantalla vamos a poder elegir el asistente de Alexa o de Google. Pero en este momento tampoco. Lo vamos a hacer. Nos los vamos a saltar. Y pues descubra una forma más rápida de conectar sus aplicaciones. Bueno. Eso también lo vamos a omitir en este momento. Y tenemos el menú principal. Se ve bastante bien. De hecho... ¿Cómo ves tú en la pantalla? Se ve bien, ¿no? Y pues... A ver. Comencemos rápidamente a checar qué es lo que tenemos. Ya por acá. Obviamente vamos a tener... Noticias. Netflix. Prime Video. Disney Plus. Apple TV. YouTube. Alexa. Navegador de Internet. Ya tenemos la aplicación de Xbox instalada por acá. Así que... Está bastante bien. Recordemos que podemos instalar más aplicaciones. Ok. Nada más nos tenemos que ir aquí arriba a la izquierda donde dice Apps. Si no me equivoco. Ok. Y ya nada más es cosa de que ustedes busquen la aplicación que quieran. Y ya después la instalen, ¿no? Aquí vienen algunas más. Pero en la esquina superior derecha le pueden poner buscar. Y ya buscan su aplicación. Me metí aquí a todos los ajustes. Tenemos el acceso directo al Wi-Fi. El modo de imagen, pues lo pueden dejar en película, en estándar, en dinámico, etc. Obviamente ya es cosa de que ustedes le metan mano y chequen cuál es el que más les gusta, ¿no? Vamos a tener también la configuración de sonido estándar, sonido adaptable. Amplificar. Amplificar. Lo vamos a dejar en estándar. Y todo esto también lo vamos a dejar de momento así. No sé por acá el modo juego, pero ese no lo van a utilizar. Y por qué no nos metemos a checar algún video en 4K. Ok, acabo de entrar a YouTube. El control tiene acceso directo a Netflix, a Disney, Samsung TV Plus y a Prime Video. Me agrada bastante el control. Muy, muy sencillo. Y pues, ¿qué les parece si ponemos por acá algún video en 4K? Ok, amigos, en este momento puse John Wick en Netflix. No estamos viendo el contenido en 4K. Ya saben que para ver eso en Netflix necesitan pagar más. Vamos a subirle un poquito el volumen. Se escucha bien, ¿no? Se escucha bastante bien. Puse el modo de imagen ahorita en película. Y no está nada mal. Ok, amigos, esta es la película Al Filo del Mañana. Apagué la luz. Les recuerdo que tenemos un panel VA. Y por lo pronto de frente se ve perfectamente bien. Me voy a alejar un poquito más. Espérame, déjame abrir rápido la toma de esta manera. Y quiero que vean que aquí a un lado, con el panel VA, pues, tiene cierta reflexión, ¿no? O sea, refleja un poquito. Para eso, el panel IPS, a mi parecer, es mejor en LG. Pero, pues, obviamente, normalmente van a estar viendo la pantalla de frente y se ve perfectamente bien. Ok, amigos, pues, ahorita puse la imagen en estándar. Se ve bastante bien. Y también se escucha bastante bien. De hecho, me gustó en sonido adaptable. Pero, les repito que es cuestión de que ustedes estén metiendo mano y checando qué es lo que más les agrada. Ok, amigos, pues, este fue un breve video de esta pantalla Samsung Q65B, 55 pulgadas. La verdad, considero que está muy bien por el precio. Les repito que en Sears, $14,200 pesos ahorita. Así que está muy, muy bien. Y la de 65 andaba por ahí de los 20, 21, ¿no? Ya lo vimos aquí en el video. El panel de 60 Hz va a estar bien para jugar. Ahora sí que, pues, no tengo aquí una consola de videojuegos para probarlo. Pero considero nuevamente que por precio se ve muy bien. Pero por el momento, platíquenme ustedes cómo ven esta pantalla y qué les parece el precio. Escríbanme aquí abajo en la sección de comentarios. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones. Yo soy Cristian, esto es Casual Variado y nos vemos en un siguiente video. Gracias por ver el video.